Y nosotros estamos viendo permanentemente los reclamos que se realizan por la quema de los humedales en la provincia de Santa Fe, en parte de Buenos Aires, y tienen que ver esto con las islas entrerrianas en donde se prende fuego permanentemente, ya no podemos entender que esto se realice de manera tan sistemática y aún no se encuentren culpables y estos no sean castigados. Mientras tanto, los humedales están desapareciendo. Y ante los reclamos que vemos todos los fines de semana en Rosario de diferentes agrupaciones y personas que se reúnen allí en la zona del Puente Rosario-Victoria, también está Félix. Es un nene de 3 años que vio a su mamá realizar un trabajo relacionado con el tema y quiso hacer su aporte. 3 añitos tiene. Y él nos dice, ¿qué planeta le estamos dejando? Nos habla a nosotros, los adultos, a quienes tenemos la potestad de realizar algo y que evidentemente no lo estamos haciendo bien porque el planeta en estos momentos se está destruyendo. Su mamá lo subió a las redes sociales, este video que hizo Félix y también algunos de sus amiguitos estuvieron participando en esta producción en donde nos pide, por favor, que dejemos de lastimar así al planeta, que dejemos de quemar los humedales y que de una vez por todas haya una ley que los defienda y haya adultos que hagan cumplir esa ley. Bueno, Catastrofe, están golpeando nuestras zonas, se queman nuestros humedales. Catastrofe dice, sí, así es. Sin tanto, los suplimos un poco de... o que no se fíes en las islas. No prometíamos que tanto frigo les lastime. Muchos adultos lograron salir, otros murieron quemados y otros se quedaron sin casa y sin alimento y también otros se quedaron salvados. Y otros, otros murieron quemados. Tenemos que cuidar nuestros humedales. Los planetas nos quieren dejar y están destruyendo la naturaleza. Curen un poco más de medio ambiente. Los niños soplimos, por favor.